hola bienvenidos al sauna del hype episodio 90 un canal que nació porque lo que hiciste me parecen una mierda y no porque están malos sino porque nunca hablan de los discos que nos gustan hola christian qué tal cómo estás hola miguel bien tú cómo estás contentísimo porque vamos a hablar de el que es para mí el plato fuerte no sólo de la noche sino de el año hasta ahora y es que bueno es profundo no hay hay un disco que esta gente saque que nos que no baje del notable es increíble como un sello puede influir tanto y eso que son canadiense es curioso son canadienses pero hay sellos que de por sí te dicen mucho o sea alguien te recomienda un disco ahí ponte tú de repente a lo mejor no te convence pero te nombran un sello como profundo como memento mori como sepulcro el boys por ejemplo y uno sabe más o menos a qué va así que yo no sabe quién profundo re hay cosas llamativas buena composición técnica variado o sea hay cosas bien experimentales interesantes pero que están dentro de la música que nos gusta así que a veces son sellos de calidad seguro yo creo que un cosmic putrefaction es el ejemplo perfecto de eso que vamos a hablar a continuación un grupo que me acabo de dar cuenta no es un grupo es un tipo de eso no lo sabía me acabo de dar cuenta recientemente y don es increíble el señor de gramaglia así solamente él a ver cómo te conociste a este pringado pero en serio que genio es que están los lógicos anteriores mira me parece creo que hoy hoy día lo comentaba con nuestro amigo jose creo que él lo vi una vez que lo subió que no estaba escuchando no le presté atención es más yo lo vi varias veces por algunas partes pero tampoco lo lo tomé en cuenta hasta que me encontré con el portal de esa web que te envía hace poco y ahí también salía como uno de los mejores discos de del mes de mayo pero claro me lo puse a escuchar y no es de otro nivel es otro nivel en muchos aspectos y lo que me consultaba sobre los otros discos mira el primero el primer disco de él no lo escuché porque a ver le iba le iba dar play pero 28 minutos que dura me pareció no me dieron ganas de invertir tiempo en eso porque no con ese minutaje no esperaba mucho pero si escuché el de orison's tower which y el anterior del 2020 y es es muy parecido a este sobre todo un nivel de cuerda y vocal muy parecido nivel parejito pero aquí entra a ver el salto de calidad del disco anterior a este lo da precisamente el cambiar de la batería de la batería programada a un batería humano ah es que era programada era programada si en los dos primeros si en los dos primeros el muchacho este gabriele se cargaba de todo hasta el disco de ahora el crepuscular disc la batería la grabó nuestro amigo julio galati y si tú escuchas así poco si tú escucha el segundo día escucha el disco anterior también es bueno pero se nota que la batería es común a ver como un adorno un acompañamiento pero aquí en el en este disco se nota que otra cosa hay canciones en la que galati se se luce prácticamente él es complicado no tan mucho encontrar un grupo que no gane puntos con una batería real yo creo que el sonido de una batería pues valga la redundancia real bien tocada que tú escuches el plan del platillo o sea eso a mí me encanta este crepuscular dirge for the blessed ones es una amalgama de todo lo que está bien en el mundo desde la portadasa hasta esa mezcla de no sé si llamarlo hasta de rato hasta psicodelia porque tiene teclados tiene muchos teclados incluso tiene atmósferas es bellísimo claro eso yo no sé si es teclado o sintetizador en algún momento porque pareciera que hay como un poco de los dos y si tiene bastante momentos psicodélicos y es raro porque no nos encontramos tanto con momentos a ver de calma o puramente ambientales sino que entre medio de la del vendaval de río de repente se nota de fondo incluso suena como algo operístico el tema de los teclados se siente así de esa de esa manera sí tal cual es una o sea todo el disco pareciera estar hilado de algún modo conceptual aunque sea musicalmente hablando y es un y es maravilloso como este tipo garmaglia es capaz de hacerlo todo y que suene tan natural tan bello es un disco que no deja de ser brutal ojo porque lo estamos alabando mucho y tal es italiano el tipo bla 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 pero es un disco muy 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 brutal y que en mi opinión se destaca porque es brutalmente elegante y muy pocas bandas son capaces de lograr esto sin rayar web o en el ridículo o en la indiferencia no para mí este este Cosmic Protiflexion o sea ha sido una sorpresa mayúscula es que se me cayó a la boca cuando la mandíbula se me cayó cuando escuché esta bandaza y que discaso por favor a mí me pasó lo mismo y sobre todo me acordaba haberlo visto en su momento cuando cuando salió incluso un poquito antes y haberlo dejado pasar o sea el nombre el nombre te llama Cosmic Putrefaction o sea ya el hecho de tener como nombre Cosmic ya te dice que es algo que va un poquito más allá de la típica temática de entonces ya piensa otras letras quizás más técnico de hecho yo asociaba eso el tema cósmico a una banda de Death Italiano y lo asociaba al Death Técnico y por eso quizás lo dejé pasar porque Italia tiene una cantidad de bandas de Death Técnico muy buenas pero que las escuché por mucho tiempo y pero si me terminaron saturando un poco entonces por eso lo dejé pasar pero como dices tú una vez que escuchas este disco o sea este disco es brutal o sea este disco es agresivo es rápido directo pero tiene clase o sea tiene elegancia para presentar lo que lo que decíamos el tema del del teclado y los mismos instrumentos también aquí se nota que hay un tipo que sabe pero nos suena a Death Técnico como pasaba en el disco anterior del que conversamos de Heavy Nerd aquí suena a Death Metal Death Metal con acompañamientos operísticos pero ojo sin rayar como Flesh God Apocalypse a ese nivel no sino que simplemente son unos acompañamientos del tipo que mete entre medio o al principio o al final o sea donde le diera la gana para hacerlo variado distinto para marcar diferencia y lo logra completamente y es parte del plus que tiene este trabajo qué coñazos que son Flesh God Apocalypse es que no los puedo ni ver hasta las pintas hasta las pintas me repudio menos mal que ese es un buen ejemplo de cómo sonar excesivo pero para mal y este es un disco que tomes la foto que tienen en Bandcamp y te ponen el disco al lado de unos corchos de vino es que hasta carisma tiene sí, 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 gracias gracias tiene y lo otro también que llamativo la temática un disco conceptual si no me equivoco me parece mucho haber leído haberme encontrado por ahí que de un tipo, la historia de un tipo que se queda creo que creo que se va a la mierda la humanidad y alguien se queda solo viendo, contemplando la acción de los dioses de cómo destruyeron todo lo que habían creado así que son trabajos que tienen su gracia cuando se crea en una historia y la acoplan la música hecha tan perfecta te das cuenta cuando estábamos frente a un tipo que es un genio dentro de lo que hace sí la historia es conceptual y aquí dice que la empezó en el disco anterior en el sí entonces en el The Horizon creo que en ese disco se trata básicamente de cuando ya se empieza a destruir todo ya cuando empiezan a destruir todo lo que ha sido creado y ya en este ya cuando queda un tipo no sé cómo sobrevivió a eso y ve toda la destrucción que se provocó así que son historias ficticias pero interesantes imagínate lo que sería tener el disco físico pensar en esa historia llevarlo asociarlo a la música y la música te recuerda por cierto momento no sé un mundo así lo que hablamos del teclado te hace aire como de nostalgia cierto ese aire como nostálgico como solitario como desesperación o sea es un disco que lo que trata de contar lo transmite realmente a través de la de la música estoy estoy ansioso por terminar este episodio y ponerme a jugar pez y escucharlo otra vez ok no le viene mucho al al pez pero sí te entiendo bueno yo de hecho de hecho sabes que lo asociaba lo asociaba a ver no tanto por el estilo de música sino que por la historia que cuentan y porque se ve realmente reflejado en la música no sé tú tú escuchaste alguna vez el disco de una banda canadiense llamada Atramentos de nombre no me suena Funeral Doom también cuento la historia de un tipo que se queda solo el disco el disco se llama Stigian es del 2020 y también cuento la historia de un tipo que se queda solo solamente frente al muy similar el tema que ante la destrucción total la tierra congelada y el tipo tiene que tratar de sobrevivir sin ningún ser humano más nada y el bueno ya sabes más o menos de qué estilo va el Funeral Doom son creo que son cuarenta y tantos minutos y tres canciones pero ese disco refleja el ambiente o sea tú lo escuchas y te imaginas la soledad el frío todo eso y es lo mismo que pasa aquí con con el disco de Cosmic Putrefaction o sea cuando asocias la idea lírica la historia conceptual del disco lo ves perfectamente reflejado en el en el trabajo que logró y eso vamos a ver si se nos viene de la mente banda que realmente provoquen eso así tan preciso en este momento no se me vienen en este momento no se me vienen ninguna a la mente entonces ahí es donde como te decía recién te das cuenta cuando hay un tipo que realmente sabe pero mira mira Cristian qué sorpresa o sea Cristian leyéndose las letras y hablándome a mí de conceptos o sea eres un cara dura tú siempre que me me puse tú siempre que me huevea me puse el par chantelería me preparé por si dije este hueón puede que me empiece a preguntar hueón dije así que vamos a prepararnos un poquito pero es que no es que sabes es que sabes que porque no es necesariamente que porque si lo hubiese hecho así hubiese aprendido los conceptos de los dos discos anteriores que hablamos pero esos son conceptos que ya están a ver tomados por cuantas bandas de una u otra manera el tema de la de la antirreligión o ir contra Dios cosas así esos temas que no es mucho lo que hay que decir pero cuando te topas frente a trabajos como estos que te crean una historia entonces es cuando vale la la pena inmiscuirse un poquito más allá o sea como te decía en el trabajo anterior aquí estamos un trabajo que es totalmente o sea arte con todas sus letras aquí tiene desde el logo desde la portada la música las letras aquí un disco que prácticamente perfecto no es una obra maestra y eso que no quede que no quede duda de que no es una obra maestra pero es un trabajo buenísimo o sea es un disco perfecto dentro de lo que quiere proyectar y y eso o sea ninguna queja en el caso de de esta banda no hay un disco para escuchar una y otra y otra vez o sea un disco que no aburre no aburre para nada maravilloso o sea yo lo comentaba con ustedes o sea con con el abuelo Nuna cuando hablamos de de Lucifer que o sea al final yo intento leerme las letras y analizar todo lo que puedo porque para mí gana mucho cuando un músico intenta contarte algo que tú sabes que es ficción pero o sea es como cuando ves una película tú ves una película y tú haces un acuerdo con esta para creerte lo que te están contando en la pantalla pues aquí es un poco igual o sea y si encima la música es grandiosa como es el caso y la historia es interesante pues o sea mejor yo creo que eso al final lo que hace es hacer la escucha más grata y al final Cosmic Protreflection lo hace sencillamente genial o sea el amigo Garmaglia mi respeto o sea no te conocía y ahora la verdad es que te quiero mucho no sé el el trabajo que hace el tipo es excelente o sea desde como te decía yo de todos los puntos aquí igual que en el trabajo que comentamos anterior también tú a ver puedes encontrar y distinguir fácilmente los instrumentos diferenciarlos la variedad hay velocidad hay harta velocidad cambios de ritmo hay uno que otro momento tranquilo también ambiental o sea un disco que no no va a aburrir y es para escuchar varias veces influencias aquí sí que no sabría decirte con exactitud aquí sí que no sabría decirte bien qué tipo de influencia hay lo veo a ver como a ver es como una banda que no sé es como su sonido propio aquí a ver lo relacionan con y eso ya y eso ya es un insulto a ver con el último disco no pero con el Star Spawn o sea era una bandaza sí sí hasta ese sí y los primeros EP también era una bandaza y de hecho no era esos esos trabajos no son tan diferentes de este igual pero pero ya lamentablemente esos muchachos se perdieron los otros también salen los canadienses de Telist y lamentablemente igual se quedaron en un trabajo solamente y eran eran bien buenos de hecho estos de Telist son los mismos tipos de la banda que te mencioné hace un rato de Atramentus y también son de Profus Lores ojo por si alguna vez te quieres arriesgar con los trabajos de estos canadienses también son de Profus Lores tú no habías hecho un pedido de discos a Profus Lores o lo estoy inventando no yo no creo no no yo no no debe haber sido nuestro amigo que siempre se pedió creo que pero no estoy seguro no estoy seguro tampoco porque ahí no sé que podría pedirle en Profus Lores tú me habías pasado tú me habías pasado por Whatsapp una lista de discos que tu dealer tenía de Profus Lores exactamente sí ahora sí que me vas a acordar sí eran dos listas eran dos listas y había una de otros sellos sí pero ese era de otro tipo era un tipo de Santiago que vende que envió que pide los sellos sí y estaba me acuerdo el de Profus Lores y ahí era ahí era pero a ella tirar y abrazarse para sacar no sé 10 12 discos fácilmente de ese sello sí me hiciste con buena memoria ni yo me acordaba Profus Lores claro sí es que para las estupideces soy maravilloso pero sí porque de hecho mira si revisamos el sello del Profus Lores claro que hay harto o sea tiene Artificial Brain que va ojo que también sacó un excelente disco perdón no sacó sino que lo filtraron porque sale este viernes descomónimo también es un Brutal Dead que suena a ver tiene un sonido orgánico pero pero es brutal la banda es como Artificial mira no lo quiero no lo voy a comparar nunca con un Suffocation porque temáticamente y técnicamente no tiene nada que ver pero pero lo que es el sonido va más o menos por ahí y también están los Abyssal del del Reino Unido que también son bien buenos Cobalt también está en ese sello en el Profus Lores Impetuous Ritual Haunter que creo que Nuna creo que lo mencionó también no escuchaba su disco Infernal Coil unos americanos también que son bien densos de Death Metal no sé si ahora me hiciste acordar que hay harto en ese Super In Hour también otro Spectre One no sé si hay hay harto ahí y también sí verdad sí Gebura los canadienses Blackers también algo disonante bueno Mitocondrium otros canadienses también Mortiferum de Estados Unidos no sé si tiene su buen y eso que el a ver el roster actual sí sí porque pasado por ejemplo está Antiluvian Great Miasma Death Congregation The Temple sí Diocletian Juden Menas los Kralis no sé si han tenido sus buenos sí The Temple también ya no ya está fuera de sí sacaron un disco y creo que ya están fuera del del sello así que hay harto que cortar ahí en ProfundLore sí y estas son apenas las que conocemos porque hay otras cuatro millones que no me suenan de nada y que seguro son una joya porque estoy seguro qué maravilla como te mencionaba al principio el salto el salto de calidad aquí igual en Heavy Nerd se lo dio el baterista Giulio Galati y no es que sea un promotor del tipo pero pero se nota se nota el trabajo de él se nota la bueno obviamente se va a notar la diferencia porque en el caso de Cosmic Putrefaction la la batería entera programada así que se va a notar mucho más pero pero el trabajo del tipo por ejemplo en temas como Twisting Spears in the work o el mejor para mí el mejor tema del disco el From Resounding Silence of the Obsidian World fenomenal aquí mira lo bueno del trabajo del batería en este disco en comparación con su participación ponte tú en el de Heavy Nerd es que en el de Heavy Nerd era un estilo muy marcado lo que él ha hecho en Heed of Divinity que es su banda que es técnico se nota el estilo la pegada todo pero aquí te suena a death metal clásico a baterista de death metal clásico pero con con técnica y con feeling o sea aquí no no hay por dónde decir que el tipo un capo de una banda de death técnico se nota su trabajo más más como te dije yo más clásico pero dentro de eso hace una labor tremenda la verdad o sea un grato descubrimiento y yo creo que en lo que puede ser este death metal bueno no sé si llaman los death metal a secas pero bueno vamos a ponerlo ahí para no enredarnos la vida pero en lo que ha sido el death metal sin duda lo que más me ha gustado hasta ahora y eso que todavía falta es repasar el resto de ese de pergamino que escribiste a mano porque Christian es una persona que todavía escribe a mano eso es maravilloso eso es genial sabes que cuando cuando me dijiste que habláramos de death metal ahí me di cuenta cuando empecé a revisar lo que había escuchado de este año porque hay discos que todavía no los escuché en un comienzo y no los no los he vuelto a repasar pero hay hay hartas cosas interesantes o sea me salió esa lista deben ser 35 35 40 discos más o menos y hay cosas interesantes por ejemplo dejé fuera obviamente los que mencionamos en los capítulos anteriores dejé fuera también el EP de de Neil Pander porque hablar de bandas que hablan todos no no tendría mucho mucho sentido pero sí a ver destacable está el que te dije de Artificial Brain están los australianos de Golgotha Remains que son brutales ni hablar de las portadas hay unos discos que estuve revisando con unas portadas fenomenales The Void of Life los noruegos también otra bestia dentro del Death Doom también de este año los italianos Asumption los franceses Epitaph Finlandia no sé qué atrás con dos bandas que sacaron un excelente disco de Corp Cesar y de Secrecy también está del que mencionaste tú hace un tiempo Los Turcos que me fue el nombre Persecutory Persecutory sí exactamente sí un disco muy bueno que también salió ahora el 27 de mayo de Blasfematory americanos que son del sello del vocalista de Dead Congregation lo escuché pero te recuerda bueno te recuerda en parte a los mismos griegos pero también a la escena de Finlandia buenísimo el disco está también el el disco de larga duración aunque en realidad parece un EP de Abomine y es la banda de Pete Hellkamp Ex Angel Corps también otra otra bestia los mexicanos de Chas el señor Corchado que también sacó un disco este fin de semana ese estaba fuera de mi de mi órbita pero salió ese día así que hay harto que hablar de Doom también está Duit Lord unos gringos que también sacaron un disco en enero de acá de Chile me he topado con cuatro discasos Mortify Inanna Suppression y Rotten Tom sacaron un discaso buenísimo así que hay harto material de metal que pasa desapercibido y bueno se va a hablar de todo de todo se va a hablar exactamente y ni hablar del EP el Malefic Trunk que yo creo que ahí sí que he sido bien Metal Press con esa banda promocionándolo Misery Index también sacaron un buen disco o sea hay harto el Death Metal tiene todavía tiene vida ¿cómo se llamaba LP? perdón ¿cuál? el que acabas de mencionar Malefic Tron ese no me suena a ver ahí están a ver está un personaje conocido Steve Tocker el de Mordi está él con con la otra y Pablo y Pablo Vicky claro Pablo Vicky que era la otra parte de Angel Corp así que y el baterista el baterista de Origin de Origin también saca disco creo que esta semana o la otra y hay un par de reseñas que dicen que es un discaso también así que el Death tiene tiene vida todavía todavía tiene tiene que decir este este crepuscular dirge no te suena seguro lo que estoy diciendo es una estupidez pero no te suena un poquito o no te recuerda un poquito al Forever Glade de Worm el que Nuna puso de número uno del año pasado ¿te acuerdas? no sabría decirte porque no lo escuché recomendable discaso también un poquito ahora lo voy a escuchar ahora que lo que lo recomiendas tú lo voy a escuchar un poquito un poquito más dun que este quizás pero muy 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 sabroso y del el y creo que de Florida es raro ¿cierto? de hecho creo que practicaban otro estilo antes no sé si eran más cargados al Black parece sí sí antes era un poquito no me equivoco sí pero me había olvidado que habían que que habían mencionado ese disco así que lo voy a buscar igual de hecho me había acordado de ese disco ese disco del año pasado ¿cierto? sí no es tan bueno como como el como el de Carcas guiño guiño pero creo que te puede gustar me acordé porque me topé también con un disco de otra banda italiana del año pasado también cargadito al al de Doom Burial también por si de repente a alguien le interesa buscarlo también el año pasado sacaron un disco muy bueno el disco se llama busquenlo mejor porque el nombre es muy largo ya lo digo yo a ver con ese nombre imagínate lo que hay o sea yo lo he escuchado pero imagínate con ese nombre lo que hay ahí es que hay aquí hay muchos Lovecraft pero bueno el título es Inner Gateways To the Slumbering Equilibrium at the center of the cosmos of cosmos bueno y mira la y mira la portada y la portada es bellísima que estoy tardando necesito que me impriman 48 remeras con esta portada que belleza sí sí está buenísima no es buen es buen disco buen trabajo también es buen trabajo trabajado desde el el tema de la letra la música no es tan tan pesado pero suena bien suena realmente bueno no me lo no me lo encontré hace hace mucho si fue cuando me puse a escuchar a a Asumption que eso también bueno no sé si es tu estilo el el Death Doom pero es buena banda ya rato muy 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 similar a Disemboublem sí que el Death Doom necesitas un estado por lo menos yo un estado de ánimo muy particular entonces a veces como que cuando llegas del trabajo y te pones a cocinar como que no provoca escuchar Death Doom ¿sabes? no no para nada no sí es bueno para esta época para este lado del mundo donde estamos vamos a estar en invierno pero no es para algo para todos los días de hecho hoy día en la mañana me lo escuché bien temprano es casi una hora pero es buen disco muy buen disco y buena banda los Asumption así a través de ello me encontré a Burial que también es otra bandaza pero no es para todo momento como por ejemplo Cosmic Putrefaction y bueno para todo momento si es conversar contigo la verdad una gozada absoluta una gozada de disco y de conversación y al final bueno esto es lo que importa no sé si se te queda algo en el tintero si la oportunidad algún insulto algo pero yo creo que hoy día no hoy estamos de paso pasamos por es que estamos miércoles yo creo que esa fue tu estrategia para no que no nos censuren grabar un día miércoles el día lo escogiste tú y yo no soy responsable no pero a quien escuche recomendar yo creo que entre para mí yo fanático de Immolation decía el discaso del año porque llegó un momento en que le daba más importancia y preocupación al disco pero buscando retomando y volviendo a escuchar cosas Death Cult y Cosmic Putrefaction son muchos muchos mejores que el App of God de Immolation así que recomendado totalmente porque va a ser un goce total para quien lo escuche incluso el de Heavy Air también ese ya un poquito más técnico y un poquito más difícil por lo mismo de escuchar porque como te decía hay muchas cosas entrando en distintos frentes entonces pero estos dos son un poco más fáciles de escuchar lo que no significa que sean más simples pero creo que están a otro nivel y si muchas cosas entrando y bueno lo que va a salir somos nosotros así que bueno muchísimas gracias Cristian un placer un orgán muy buen conversar